¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué sucedió con el Nasochil. No estoy segura si este va a ser mi primer vídeo del año, ya que he grabado algunos vídeos de corrido para poder mejorar mis tiempos. Aun si es el segundo o el primero, yo quiero desearles un feliz comienzo de año. Les mando mis mejores deseos y espero que este año también apoyen mi canal de YouTube. También espero que les guste mi cabello. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo vídeo en Toppsicopedia. Yo subo vídeos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener el canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Nasochil. Nasochil López González nació el 23 de marzo de 1983. Sus padres, Reina Nasochil González y Geriberto López la criaron en la colonia Ampresión Lázaro Cárdenas en Torreón Coayula, México. La pareja tuvo un segundo hijo a quien llamaron Edén. Edna y Edén, al solo tener un año de diferencia, se volvieron hermanos muy unidos. La familia vivía en una casa en la calle La Parrita. Reina trabajaba como enfermera en la clínica 16 del IMS, mientras que Geriberto trabajaba como administrativo en la dirección de seguridad pública. Al momento de los hechos, Edna tenía 8 años de edad. Su hermano era en 7, Reina 33 y Geriberto 34. Edna fue descrita como una niña tranquila, responsable y de carácter amable. No era extrovertida, pero tampoco era tímida. No le gustaba meterse en problemas y era una niña muy dedicada y detallista. Su hermano cuenta que le gustaban los animalitos. Ella tenía muchas fotografías y cromos de conejos pegados en sus cuadernos. Era una niña muy dulce, que le gustaba escribir frases como te quiero o te amo en su cuaderno o los cuadernos de sus amigas. La familia López González llevaba una vida tranquila. En la colonia eran conocidos como buenos vecinos. Los niños asistían a la escuela y por la tarde, como era común en esos tiempos, ellos salían a jugar con algunos amigos. Con este pequeño contexto de la vida de la familia, pasemos a los trágicos hechos de este caso. El 26 de agosto de 1991 fue un lunes como cualquier otro para la familia. Por la tarde, Edna y Edén pidieron permiso para ir a jugar con dos amigos llamados Argentina y David. Los cuatro niños fueron a jugar a las vías del tren que quedaban entre su colonia y la colonia Las Talias. En esa zona se divertían escalando una antena. Este lugar quedaba a tan solo unas calles y minutos de la casa de la familia. Cuando comenzó a oscurecer, los niños encendieron una fogata y se calentaron durante un tiempo. Alrededor de las 9 de la noche, los niños decidieron regresar a sus casas. En forma de juego, los pequeños se separaron. Los niños tomaron un camino y las niñas otro. Mientras Edna y Argentina caminaban a sus casas, recordaron que la fogata había quedado encendida, así que regresaron a apagarla. Mientras las niñas volvían a su casa, un hombre se acercó a ellas. Ahora les voy a contar un resumen de la declaración de Argentina que yo encontré transcrita en un escrito de la Comisión de Derechos Humanos de México. Argentina contó que el hombre les acusó de haberse robado caramelos de una tienda y las tomó de las manos. Este hombre dijo que trabajaba para una ferretería cercana, puso a las niñas contra una pared y las registró. Después de esto, les ordenó que se sacaran los zapatos y luego les pidió que le fueran a comprar una Coca-Cola. Él se hizo el que le dio dinero a Argentina y mientras ella se agachó a ponerse los zapatos, el hombre tomó a Edna, la puso a sus hombros, le tapó la boca y se la llevó. Argentina, muy asustada, corrió hasta su casa y entre lágrimas le contó a su hermana, quien es la única persona que estaba en ese momento en su casa, lo que había sucedido con Edna. Ambas salieron corriendo a la casa de la familia de Edna y les contaron lo que había pasado. Argentina describió al criminal como un hombre alto, que tenía bigote, usaba una gorra verde y olía muy mal. Los padres de Edna, junto con amigos, familiares y vecinos, comenzaron a buscar a Edna. Como ya era muy de noche, algunas personas llevaron antorchas y toda la colonia estuvo alerta. Edén, Argentina y David les contaron a los adultos lo que habían hecho esa tarde y los caminos que habían tomado. Después de esto, los niños fueron llevados a sus casas a dormir. Edén pasó la noche en la casa de una amiga de su madre, mientras esperaba que encontraran a su hermana. La búsqueda se extendió hasta las seis de la mañana del día siguiente. Tocaron puertas, revisaron bosques, la zona de las vías del tren, peinaron casi todo el territorio, pero no hallaron rastro de Edna y el hombre. Ese mismo día, Geriberto y Reina buscaron una forma de levantar la denuncia de desaparición de su hija. Recorrieron varias agencias del estado, donde no tuvieron ayuda, hasta que lograron ingresarla en el ministerio público. Ese día, los padres de Edna continuaron la búsqueda. Fue tanto su labor que no vieron durante todo el día a su hijo Edén. Al día siguiente, la familia recibió la visita de la policía. Ellos los interrogaron y se creyó que la búsqueda comenzaría. Sin embargo, cuatro días después, la policía volvió a visitar a la familia y otra vez los interrogaron. Les dijeron que estaban buscando al personal capacitado para investigar este caso. Es decir, que habían pasado cuatro días y no se había hecho mucho en este caso. Estos primeros días, la familia recibió mucha ayuda de la comunidad. Hasta lograron llevar a una avioneta que volara por la zona, pero esta no encontró nada. Los padres de Edna sentían que las autoridades no le estaban dando la importancia que se debía a este caso. Ellos temían que su hija haya sido sacada fuera del país o usada para tráfico de órganos, ya que era algo que últimamente estaba sucediendo por la zona. Por otro lado, se especulaba que el responsable de este crimen había sido un drogadicto o un criminal. En el mismo mes que se dieron los hechos, la policía detuvo a un hombre llamado Arturo Barsena Pérez, quien recientemente había sido deportado de Estados Unidos. Tenía antecedentes y sus características coincidían con el retrato que dio Argentina. Al momento de su detención, llevaba una mochila y dentro tenía un cráneo de perro y varios huesos. Arturo presumió de haber secuestrado a algunas niñas, pero se determinó que tenía problemas mentales y que no era responsable de este crimen. También en septiembre de 1991, un hombre llamado José Díaz Pérez fue detenido ya que había sido denunciado por intentar secuestrar a una niña de 10 años. Fue capturado en la colonia donde vivía Edna. Argentina fue llevada para que lo identificara y ella dijo que se parecía mucho al hombre que se llevó a su amiga. Sin embargo, él se declaró demente. No se pudo encontrar mucha evidencia que lo ligara al caso de Edna y parece ser que las autoridades no lo investigaron más a fondo. Por su lado, la familia realizó carteles y se dedicó a buscar formas de visibilizar su caso mediante periódicos locales y programas de radio. El periódico La Opinión compartió la historia desde los primeros días y se mantuvo alerta a noticias. La fotografía de Edna, que se usó y se volvió la imagen de este caso, fue tomada poco tiempo antes de su desaparición, durante un baile de su escuela a la que asistió con su hermano y su familia. Los padres de Edna se enteraron que el presidente de México de la época, Carlos Salinas de Gortari, durante su gira por el país, estaría cerca de su colonia, el 5 de septiembre de 1991. Es por esto que Reina y Geriberto escribieron una carta para el presidente donde le pedían ayuda para buscar a su hija. Esta carta fue firmada por todos los compañeros de trabajo de Reina y ella la entregó en persona al presidente. Para ese momento habían pasado 10 días del secuestro de Edna. Sus padres lograron viajar al sur de Estados Unidos y compartir su historia, pero no lo dieron hacer mucho. También visitaron algunas agencias del estado, pero no tuvieron una respuesta favorable. Es por esto que esperaban ayuda del presidente. Las esperanzas se reanimaron cuando el presidente envió a un equipo de la Interpol a hacerse cargo del caso. Ellos interrogaron de nuevo a Edén, Argentina y David, peinaron la zona desde la colonia hasta las vías del tren, buscaron en bosques, matorrales, pero no pudieron hacer mucho. Después de investigar durante 10 días, la Interpol abandonó el lugar. El caso fue pasado de la Interpol a la Procuraduría General del Estado y la investigación se volvió lenta. Por otro lado, la familia de Argentina temía por la seguridad de su niña, así que ellos se mudaron de la colonia. Los padres de Edna no se dieron por vencidos. Viajaron a otras ciudades, compartieron su historia en periódicos, radios, programas de noticias. Reina se prometió a sí misma que lograría que el caso de su hija sea conocido en todo el país. Ella junto con su esposo viajaron a la Ciudad de México, colocaron carteles, salieron en varios medios. Su caso fue tomando mucha fuerza y ellos lograron reunirse con Silvia Pinal, la famosa conductora del programa Mujer, Casos de la Vida Real. A tres meses de los hechos, el 27 de noviembre de 1991, el programa emitió un episodio sobre el caso con actores muy conocidos. De esta forma, la historia de Edna se volvió un tema mediático y Reina logró que la historia de su hija sea conocida en todo el país. Reina y Geriberto aparecieron en programas como ¿Y usted qué opina? con Nino Canún y 60 minutos con Jaime Maussan. La historia de Edna logró traspasar la frontera con Estados Unidos, donde también se repartieron carteles con la información del caso. A pesar del gran alcance que tuvo el caso, no hubo pistas que llevaran al paradero de Edna. Aunque el caso se volvió mediático, las autoridades poco o nada avanzaron en la investigación. Por su lado, los padres de Edna realizaron eventos, rifas, colocaron urnas y hasta el famoso futbolista Ramón Ramírez les regaló un jersey con su número para que lo subastaran. De esta forma, poco a poco fueron recaudando fondos para contratar a un investigador privado. Lograron contratar a dos investigadores. Con ellos viajaron a Estados Unidos y dieron más visibilidad al caso. Pero estos investigadores tampoco lograron avanzar algo en la investigación. Con el tiempo, la familia dejó de trabajar con ellos, ya que esto significaba un gran gasto económico que no podían mantener. Por otro lado, en febrero de 1992, la policía detuvo a un sospechoso en este caso. Este era José Luis Castañeda Ibarra, alias El Frijol, quien era buscado por haber matado a su cuñado unos días antes del secuestro de Edna. Él declaró haber matado a Edna y haberla sepultado con ayuda de varios cómplices. También dijo que había secuestrado a otra niña en Ciudad de Juárez para vendérsela a una gringa en el paso de Texas que no podía tener hijos. Las autoridades también arrestaron a Cornelio Álvarez Soto, a quien José Luis señaló como uno de sus cómplices en el secuestro de Edna. Argentina fue llevada a identificar al hombre. José Luis fue puesto en una fila con otros cuatro hombres y Argentina lo identificó como la persona que se llevó a su amiga. La policía buscó en el lugar donde él dijo había enterrado a Edna y allí encontraron una osamenta, pero se determinó que ésta pertenecía a un adulto. Cuando llegó el momento de condenarlo, José Luis se declaró culpable solo del asesinato de su cuñado. Él dijo que no tenía nada que ver con el caso de Edna. Él dijo que su declaración la había dado porque tenía miedo y en el interrogatorio los policías fueron muy severos y él temía por su vida. Además, Cornelio, quien era supuestamente su cómplice, dijo que José Luis tenía problemas mentales y que la noche que Edna fue secuestrada, él ni siquiera estaba con José Luis. Por otro lado, Geriberto y Reina intentaron trabajar de cerca con las autoridades a cargo del caso de su hija, pero recibieron una respuesta muy lenta. Cuando por fin tuvieron acceso al archivo del caso de su hija, notaron muchas irregularidades. Por ejemplo, no se habían hecho peritajes o estudios a la familia, amigos, vecinos, como para identificar una enemistad o elaborar un posible perfil de sospechoso. Otro dato que le llamó mucho la atención a la familia es que la reconstrucción de los hechos se había realizado 11 días después del secuestro y no había un informe escrito de este, solo fotografías que supuestamente corroboraban que se realizó. Tampoco se investigó a fondo los sospechosos que la policía detuvo. Aquí cabe recalcar que José Luis Castañeda, el alias El Frijol, en su declaración mencionó a otros cómplices que tuvo, pero tampoco se investigó a ellos. No había informes de muchas actividades que supuestamente se habían realizado. Todos los papeles estaban desordenados, sin fechas, sin firmas, sin sellos. En resumen, el archivo del caso de su hija estaba desorganizado y mal manejado. Es por esto que decidieron poner una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigara irregularidades en el caso de Edna. Las autoridades se defendieron dando un listado de las supuestas actividades que habían realizado para la investigación. Pero a casi un año de secuestro de Edna, la Comisión corroboró las afirmaciones de la familia y mencionó que la lista de actividades enviada por las autoridades mostraban varias acciones que la familia había hecho con sus propios recursos. La Comisión ordenó que el gobernador del momento y la Procuraduría General del Estado nombraran a un fiscal especial para investigar este caso. Ellos nombraron a uno, pero este tampoco pudo hacer mucho por la investigación. Los padres de Edna continuaron buscando formas de visibilizar su caso. Se lograron poner en contacto con un periódico de Estados Unidos que siguió la historia y publicó varias semanas seguidas la fotografía de Edna, pero tampoco tuvieron noticias desde ese país. Durante su investigación, los padres de Edna conocieron a los padres de José Villagran, un niño de 10 años que había desaparecido el 26 de noviembre de 1990 en la colonia Moderna. Ambos casos tenían similitudes. En su búsqueda de la verdad, el 1 de octubre de 1992, las familias crearon la Fundación Procalización de Niños Desaparecidos A.C. Esta fundación se dedicó a visibilizar casos de niños secuestrados y desaparecidos. Logró aliarse con la Vanish Children Alliance en San José, California, Estados Unidos. Esta fundación permaneció activa durante la década de los 90 y representó una de las primeras iniciativas que pusieron en evidencia la problemática de niños secuestrados y desaparecidos en México. La fundación tenía grandes planes. Querían tener una red de radio, investigadores capacitados y elaborar un sistema para actuar en caso de niños desaparecidos o secuestrados. Aunque la fundación logró visibilizar muchos casos, no logró consolidarse y con el tiempo se disolvió. Sin embargo, sirvió como guía para que la Procuraduría del Estado creara sus propias agencias que se dedicarán a trabajar en casos de desaparecidos, raptos, secuestros, además de crímenes cometidos contra niños y discapacitados. Con el pasar de los años, el caso de Edna se estancó. Los padres de ella continuaron apareciendo en medios y hasta lograron salir en el famoso programa El Show de Cristina que se emitía en Latinoamérica y Estados Unidos. Ellos trabajaron incansablemente por años en la búsqueda de su hija. Siempre que había una pista o nuevo indicio de dónde podía estar, ellos iban junto con la policía a investigarla para asegurarse de que se hiciera el trabajo de forma correcta. La pareja continuó trabajando sin descanso. Años después tomaron una pausa y en 1996 tuvieron a su tercer hijo, a quien llamaron Adán. El secuestro de Edna afectó a la familia de muchas maneras. La más difícil de combatir fue el estado de salud de Geriberto y Reina, que poco a poco fue deteriorándose. Geriberto sufría de diabetes y después de la pérdida de su hija comenzó a sufrir de depresión. Había días en los que él no podía levantarse de la cama, ya que no tenía la suficiente energía para vivir. En 1998 le diagnosticaron tuberculosis pulmonar. Poco a poco su situación fue empeorando y fue hospitalizado. Antes de morir, vio por última vez a su pequeño hijo Adán, que tan solo tenía dos años de edad a través de una ventana. Geriberto falleció el 1 de julio de 1998 a la edad de 41 años. Tu padre acaba de morir. Beto nunca se cansó de buscarte. Agotó junto con tu madre Reina todas las pistas que han tenido a su alcance, por muy simples y lejanas que éstas sean, sacrificando de cuánto han podido contar con la esperanza de encontrarte. Este acto de la carta que José Guadalupe López Domínguez, encargado de la fundación creada por los padres de Edna, le escribió a Edna. Reina se encontró en un estado muy desolado de su vida, del cual logró reponerse después de dos años. En ese tiempo mi mamá tenía como dos años que acababa de enviudar, sin embargo tomó la decisión de abocarse a su trabajo, actualizarse, seguir, sacarnos adelante como sus hijos, pero sin nunca perder esa fe de algún día volver a ver a mi hermana. Comentario de Edna, hermano de Edna. Su familia no se dio por vencida. Reina mantuvo contacto con la Asociación de Niños Desaparecidos de Washington. Ellos cada año se contactaron con ella para publicar la foto de Edna en asociaciones y fundaciones de Estados Unidos que se dedicaban a buscar a niños que habían sido secuestrados y llevados a ese país. En la década de los 90, Reina recibió un reconocimiento del fiscal del estado de Texas por su gran trabajo e implementación de mecanismos relacionados con el secuestro de niños de forma internacional. Por otro lado, Reina acusó a las autoridades de México de haberle dado el carpetazo al caso de su hija, es decir, que lo habían archivado y ya no tenían interés de buscar a su hija. Lamentablemente, años después, fue diagnosticada con cáncer cérvico uterino, condición que poco a poco fue afectando su estilo de vida, su trabajo y la investigación de su hija. En el 2004 estaba a punto de entrar en la fase terminal de su cáncer cuando recibió información muy prometedora de dónde podía estar su hija. Esta decía que Edna estaba en Delicias Chihuahua, que se encontraba secuestrada por un hombre y trabajaba en un bar. Se dio una descripción muy detallada del hombre y de los tatuajes que tenía. Reina se encontraba muy mal de salud. Aún así, ella insistió en ir e investigar. Viajó junto con su hijo Edén al lugar y se quedaron allí durante una semana, pero no lograron encontrar a Edna. Al regresar a su casa, Reina cayó en una profunda tristeza y de repente comenzó a decir que Edna la había visitado. Días después, fue hospitalizada. En su última noche con vida en el hospital, ella le aseguró a una de sus amigas que Edna la había visitado, que había crecido mucho y se había puesto muy bonita. Yo pienso que el cáncer fue por esa profunda tristeza de siempre. Se te instala la tristeza como un estado de vida, como que ella es parte de ti y no te la puedes quitar de encima. Comentario de Lupita Vaquera Villanueva, amiga de Reina. Reina falleció el 30 de julio del 2004 en la clínica 16 del Seguro Social, el lugar en el que trabajó gran parte de su vida. Tenía 46 años de edad. Después de la muerte de sus padres, Edén, el hermano menor de Edna, quiso continuar con la investigación. En el 2005 tuvo un acercamiento con padres que buscaban a sus hijos en esos momentos y que realizaron una huelga de hambre, como Silvia Ortiz, madre de Silvia Stephanie, mejor conocida como Fanny Sánchez, desaparecida desde noviembre de 2004. Edén estaba dispuesto a unirse a estos padres y continuó la búsqueda de su hermana. Sin embargo, sus familiares le recomendaron que no le hiciera, que primero se centrara en terminar sus estudios y en cuidar a su hermano menor, ya que no querían perder a más miembros de la familia. Los hermanos se mudaron a Monterrey y pusieron en pausa la búsqueda de su hermana. Edén estudió enfermería y trabaja en una clínica. Con el pasar de los años, él ha retomado la investigación. Para su sorpresa, cuando él se acercó a la fiscalía encargada de personas desaparecidas de la zona donde desapareció su hermana, resultó que no existía un archivo del caso de su hermana. Para esta entidad no había ninguna denuncia de la desaparición de Edna. Descubrió que hay una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México y mientras la localiza, él realizó una nueva denuncia para continuar con la investigación. Edén ha dicho que no cree en los supuestos sospechosos que la policía investigó en su momento. Él ha dicho que estos fueron culpables ficticios que las autoridades pusieron para que sus padres dejaran de salir en los medios. En el 2019, el municipio de Torreón inauguró obras artísticas para honrar la memoria de mujeres desaparecidas y víctimas de femicidio. El memorial llevó el nombre de ¿Dónde están? Una de estas placas fue en memoria de Edna. En agosto de 2021, Edén y su hermano Adán brindaron muestras de ADN para ser almacenadas en la base de datos del Centro Regional de Identificación Humana de Coaíula. Estas serán comparadas con muestras de personas sin vida y cuya identidad es desconocida. Edén retomó contacto con Silvia Ortiz, quien es la representante del grupo víctimas por sus desaparecidos en acción. Se unió al grupo y a través de este logró que la organización Missing Angels de Estados Unidos realizara una imagen de edad progresiva de cómo se vería Edna en la actualidad. A 30 años hacemos una remembranza de toda la situación que puede englobar el hecho de que te quiten a un miembro de la familia, ver cómo perecen tus padres en la labor incansable de buscarla y hacerle ver a la gente que también salimos adelante. Comentario de Edén. El caso se considera abierto. Si Edna sigue con vida, actualmente tendría 38 años de edad. ¿Está viva Edna Xochitl? Claro que sí, Ángel. Nunca se pierde la fe. Esa pregunta por muchos años se la hicieron a mis padres. Entonces, yo siempre he pensado que algún día la voy a volver a ver. Mi mayor ilusión es el hecho de que nunca se encontró nada. O sea, nunca hubo algo concreto. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Edna Xochitl. Este caso marcó a Turrión y fue muy sonado en su tiempo. Siempre en este tipo de casos podemos ver cómo los padres nunca pierden las esperanzas y hacen de todo para encontrar una respuesta sobre qué le sucedió a sus hijos. No hay duda que hubo una falta de actividad y seriedad por parte de las autoridades. Eso de tener el archivo desordenado, hojas sin fechas, sin firmas, sin sellos, me parece una falta de respeto y es algo que no debería suceder. En muchas ocasiones yo me pregunto por qué las autoridades toman tan a la ligera este tipo de casos y se convierten en un archivo más, en una carpeta más, que solo ponen ahí y acomodan entre el montón. Mientras investigaba para este caso, se me fueron las lágrimas. Bueno, ustedes ya saben que yo soy una llorona. Casi siempre lloro con los casos que hago en tu psicopedia porque son historias que en verdad me llegan y me hacen pensar sobre qué puede pasar con esta gente y el dolor de una familia. El leer el trabajo de Reina y Geriberto, el legado que dejaron y la forma en la que murieron fue algo que me rompió. Yo sinceramente de todo corazón espero que este caso se resuelva y poder saber qué sucedió con Edna. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Edna siga con vida? ¿Creen que alguno de los sospechosos que la policía investigó era el culpable? ¿Qué creen que sucedió? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias a todas las personas de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Por ustedes estoy aquí cada semana haciendo contenido, desvelándome tan de noche como hoy que los carros no han dejado de pasar y no me dejan grabar tranquila. Hasta tuve que poner a cargar la cámara de nuevo, ahí pasó un carro. ¿Lo escucharon? Y este pasa con música. Creo que este va a ser el primer video del año, he grabado dos videos durante esta semana y el orden iba a ser diferente pero por cosas que sucedieron me va a tocar cambiarlo. Así que de nuevo yo quiero desearles un feliz comienzo de año, que comiencen este 2022 con toda la mejor energía. Este caso me lo recomendó una fiel seguidora del canal, me envió un mensaje por Instagram con el nombre y un poco de información. Y yo me quedé como, wow, tengo que hacer un video de este caso en algún momento. Para que ustedes se den cuenta que yo siempre estoy pendiente de las recomendaciones que me dejan tanto aquí abajo en comentarios como las que me envían por redes sociales. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener el canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.